No más al pisarle el gas, rugea el motor arreglado Impecable su pintura de todo bien equipado No más a hablar le faltaba aquel hermoso Camaro A Junior se lo compré, que anduviera bien montado Cuando se paseaba en él, era la envidia del barrio Nunca pensé que yo a mi hijo, la muerte le había comprado Solo tenía quince años, se le notaba en la cara Cuando lo vi en su Camaro, yo le miraba las alas Mi pollo no tenía plumas y yo quería que volara Domingo en la mañana, todo parece alegría De pronto me comunican lo que jamás pensaría En un accidente vial, Junior estaba sin vida Tal vez yo tuve la culpa por darle todo en la vida No quería que le faltara lo que a su edad no tenía Si Dios nos mandó sin alas, yo pa' que se las ponía Las cosas tienen su tiempo y yo lo llevé temprano Por querer tanto a los hijos, algunos padres fallamos En lugar de darles todo, que no los preparamos Solo tenía quince años, se le notaba en la cara Cuando lo vi en su Camaro, yo le miraba las alas Mi pollo no tenía plumas y yo quería que volara Con una super del once y una de las alas Trabajo nuevecitas, salió el bebé de Laredo Iba a cumplir una cita, iba a rifarse la vida Por una mujer bonita Una vez allá en Laredo, con el Yolo de Macales Eran dos primos hermanos, ya mucha gente lo sabe Pero por culpa de Mayra quedaron como rivales El plebe le dice al Cholo, afuera de una cantina Cuando te encuentres a Mayra, acuérdate que es tu prima El Cholo le contestó, a la prima se le arrima Eso no le gustó al plebe y con bastante razón Le pegó dos cachetadas al Cholo, poros y con Y va a subirse a la troca, pero el Cholo le gritó Oye primo no te vayas, que todavía falto yo Sacaba una tres ochenta y una descarga se oyó Por hielo, por puntería, pero ninguno pegó El plebe cortó la super y Mayra se atravesó Abrazándose del Cholo, al plebe a ti le gritó No dispares a tu primo, porque es el que quiero yo Cegado por el traje, el plebe no la escuchó Descargándole la super, a los dos muertos dejó Quemando llante en su troca, de ahí desapareció Hasta el penal federal lo lleva a los de camino Nomás porque le agarraron unos novecientos kilos Que llevaba bien al chile Y eran de los meros pinos Valiéndole pura besa según así lo supimos Le dijo a los pedales no pierdan tiempo conmigo Más tardarán en llevarme Que en salirme del presidio Los federales se rieron de aquella fuerte expresión Y como piensas jugarte, óyeme bien cabezón Porque el de aquí del penal Solo saldrán pa'l panteón Lo que yo tengo planeado Ni modo que se los cuente Ni modo que les enseñe lo que le cuelga un valiente Ya verán por las noticias cuando hoy andé con mi gente Unas patrullas locales lo sacan a declarar Manuel iba muy sonriente Sabía lo que iba a pasar Cuando diviso su gente De dos suburbán bajar Bloqueándole las patrullas Desarman la policía Y Manuel se les bajó Con su geste se subía Según lo dijo la prensa Lo supimos otro día Se les peló el cabezón Así se llama el corrido Ya pasaron varios años No sabemos su destino Ya no se estuvo si ha muerto O si volvió al buen camino Y así oye cantar los gallos Ya los están preparando El palen que ella revienta Hay mucha gente gritando Amarren amarradores El amor está esperando Yo no conozco de gallos Pero era un tiro plateado No quedaba arriba del vivo En las patas de ese gallo Con el giro Pepe Guerra Mucho dinero ha ganado Siempre pienso en Matamoros Cuando hablo de Pepe Guerra Cuando hablo de Pepe Guerra Lo respetan los galleros Empalen que es donde quieran Y les pega todo el año En el rodeo de Pepe Guerra En el rodeo de la hielera Porque es un hombre sencillo Porque es un hombre sencillo Porque es un hombre del pueblo La humildad que representa No la cambiará el dinero Que la pasas en familia Entre gallos y canciones El ambiente del palenque Altera los corazones Altera los corazones Las canciones del amor Los gallos las emociones Que suelten los otros gallos Y usted apueste al que quiera Que yo le voy a los gallos Del gallero Pepe Guerra En mérito Matamoros Los espera en la hielera Honor a quien lo merece Así lo dice el corrido Muchos lo ven como el jefe Pues yo lo veo como amigo Felizario López Tellez En Monterrey conocido Funcionarios van y vienen Y él permanece en su puesto Pues no ha podido otro gallo Cantar en su gallinero Por ser de plumaje fino Siempre ha de ser el primero Siempre ha de ser el primero Comandantes federales También gente del gobierno Admiran a Belisario Por su labor y su empeño Y el jefe del topo chico Demuestra ser gallo fino Yo no quiero ni pensarlo El día que este hombre se vaya Porque nomás Porque nomás Para igualarlo Hay que brincar una raya Para rebasar su récord Para rebasar su récord Con los descapacidad Con los descapacitados Con los descapacitados Si me oyen hablar del rojo Yo no hablaré de colores Hablo de un hombre valiente De allá de equido Las flores Mero campota Maulipas Reconocido Como hombre Equido flores Magón La mora Y la muralla Música Donde se pase a Rogelio Y hace sonar la metralla Música El tigre Y Puerto Virgen No se aparta de su escuadra Música Le gustan mucho las armas Y le excitan los bagazos Música Música Su gusto son las mujeres Aunque muera entre sus brazos Le gusta mucho el peligro Con la muerte andar del brazo Música Él es Rogelio Rodríguez Todos le apodan el rojo Música Hay en Norte Carolina Todos los días a sus antojos Le gustaría un día morirse Por unos bonitos ojos Música Gano rápido el dinero Pero fácil no lo creo Música Música La cárcel y las pensiones Están llenas de borregos Que pensaron que un topón Quiera ganarse el dinero Música Trae una soborba negra Y una de doble cabina Música Es una cuatro por cuatro La que le hace más esquina En California En California Las cargas Hasta Norte Carolina Música Música Sus primos temer son Salas Y también Luquillos Vera Música Ay les manda este saludo Atravesando fronteras Los hermanos Tijerina Que en Reynosa Que en Reynosa se pasean Música Música Su hermano Ricky Rodríguez del Rojo Es inseparable Música Se dan la vida uno al otro Y no les temen a nadie Por la buena son amigos Por la mala quien sabe Música Valiente como una fiera El rojo tiene su fama Música El día que yo me muera Que me toquen con la banda Puros corridos bravillos Y me enterren con mis armas Música Música Siempre me verán solito Como anda el águila real Música Que se sube a las alturas Para divisar están Me gusta ver para abajo Los pajarracos volar Música Yo también fui pajarito Antes con ellos volaba Música Para subir las alturas Siempre me sobraron alas Como solo me estorbaban La parte de su parvada Música Las águilas andan Todas las alturas En parvadas Música Pa' que les digo Quien soy Mi nombre No dice nada Soy el negrito Del bronce Del bronce De aquella Clica mentada Música Antes tenía mucha gente Según pa' que me cuidaran Música Siempre me dejaron Siempre me dejaron solo No más broncas me llevaban No más manchaban el palo Conmigo se sudaban Música Música A los malagradecidos Que de mí Se mantenían Música Los que mordieron La mano Que les daba su comida Que piensan Que con un kilo Podrán llegar Podrán llegar hasta arriba Música Importante es la cabeza Para andar en este jane Música Solito vine a este mundo Cuando me trajo mi madre La mera pipe Entra y sale Y no necesita nadie Música Las águilas andan solas Las zurracas Emparvadas Música Pa' que les digo Quien soy Mi nombre No dice nada Soy el negrito Del bronce Y aquella Clica mentada Música Música Y hoy en tiro de una mano En una tres cincuenta y siete Música Rodríguez con cinco heridas Demostro que era valiente Con su nueve de quince Música Música A varios les hizo frente Música Cuando Guillermo cayó El matón salió corriendo Música Y Rodríguez le tiró Desde que él iba cayendo Cuatro veces le pegó Música Música Tirándole desde el suelo Música Música El matón no andaba azul Traía más gente con él Música Música Seguían tirándole al tongo Querían acabar con él Para prepararle el cuatro Música Música Usaron una mujer Música Guillermo es un gallopino Que no le asuste el infierno Música Le pegan dos más de nueve También otras dos de cuerno Le tumbaron una pierna Música Y no les demostró miedo Música Música Guillermo muy mal herido A su troca se subía Música Quería irse del lugar Por la pierna No podía Escuchaban a lo lejos Música 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 Los matones tenían miedo De que en sus trocas escaparan Música Música Más de doscientos balazos A la troca le pegaban Llevándose sus heridos Música La policía se acercaba Música La policía desarmó A Rodríguez Llevándolo casi muerto para el mejor hospital Pero ya lo supo el mundo Que no se sabe arrancar Pasó en el pueblo de Wilson del norte de Carolina Lo que le pasó a Rodríguez el corrido Te lo explica, nació en tejido las flores Me botan, botan a un grito De la frontera venía una ciudad tejana Camioneta no traía, tampoco cargaba lana Y el solito se reía De la aventura en que andaba A una agencia llegaba de carros muy nuevecitos Tu vestimenta era humilde Pero con lujos de rico Llegó pidiendo un Ferrari Hoy ha de perdido un Lincoln Tus créditos y tarjetas le dicen Vamos checando Con muy mal modo le hablaban Porque llegó caminando Y un chicanillo decía Otro mojado de tanto La computadora avienta Cero de deudas y al tanto Un saldo de dos melones De dólares en el banco Y dos güeros se quedaron Con los ojitos de blanco Esa palabra de mister al momento Se escuchó Siendo que minutos antes Su nombre a nadie importó Y sin ponerse los guantes A todos y todos los no vio Le dicen el yaqui bronco Por su afección al béisbol Terrenosa son los broncos Y los yaquis de Obregón Estos dos grandes equipos Los lleva en el corazón Así en Obregón, Sonora Pero radico en Reynosa Y vine hasta Dalas, Texas A ver cómo anda la cosa Yo me llamo Jorge Río Desde el Golfo hasta la costa Aquellos hombres de traje No lo odian creer No hallaban cómo zaparse De su sorpresa extender Hasta le ofrecieron pizza Le ofrecieron de comer Ya me imagino en la caja Rodeado de mis parientes Unos estarán muy tristes Y otros estarán sonrientes Las cosas que a unos duelen Para otros son convenientes La vida tiene de todo Y no hay que cerrar los ojos Siempre he vivido a mi modo Todo lo he hecho a mi manera Por eso el día que me muera Que no falte la lojera Y el que diga que fui bueno Que se los trague la tierra Todo aquel que me conoce Sabe que esto a mi me emperra Palabras vanas no valen Solo la gente sincera En mi vida hubo de todo Y a muchos les hice daño No me disculpo por eso Sino todo lo contrario Lo que se jodió señores No hay forma de remediarlo A la mujer que me quiso Se lo agradezco de veras También les diré a mis hijos Que la vida es traicionera Solamente hay que vivirla Y aprender a darle guerra Donde me entierren quisiera Que no pongan cruz ni nada En pura tierra pelona Me avienten a la fregada No merezco tanto honor Que un hijo de la tostada De los amores que tuve Me despido a mi manera De las prietas y morenas También de una que otra rueda De que el tristeza estará Y habrá que trasez retenga Se apegida Villanueva Irradique en Monterrey De profesión licenciada Es valiente la mujer Terror de los tribunales Te apodan Arraquenet Que defiendes puros narcos Así le decían juez Que sumas muy millonarias Tú cobras por defender Y por sacar delincuentes Que yo acabo de meter Sé que a muchos incomoda Mi forma de trabajar Pues no tengo compromisos Con ninguna autoridad Ellos pelean el encierro Yo peleo la libertad No vengo a defender Monjas ni sacristanes Ni curas Vengo a sacar a mis clientes Que solicitan mi ayuda De que les cobro Les cobro Eso no le quede duda Sé que no compongo el mundo Pero en algo he de ayudar Mi trabajo es muy humano Paga el que puede pagar Con parte de ese dinero Llevo comida al penal Es una madre soltera Y la niña es su querer Por ser noble y justiciera La trata el mundo al revés Pues la maldad de los hombres Se ensañan con la mujer Ya son muchos atentados Y Dios la deja vivir La maldición del culpable Tal vez esté por venir Dejen a Dios que decida A quien le toca morir Este Ramón Palomares Otra vez les pinto un cuatro Con un palmo de narices Dejo al dedo Y a los narcos Les gano con cien mil dólares A la hora de hacer el trato Les hizo correr la voz Que andaba vendiendo soda Y le salió un comprador Que compraba lo que fuera Por el precio no paraba Y que no traía pistola Ramón no era muy sagaz Pero tampoco era tonto Al ver que se aborazaban A él se le ocurrió De pronto ganarles con el dinero Y bailarán como tronco Les pinto carros iguales Y las placas de cartón Pa' confundir los colores También la numeración No más de buscar el modo Para hacer la confusión Cien mil dólares Les pidió por la droga Que vendía Un carro les enseñó De los dos que igual tenía En una bodega vieja El carro les cambiaría El dinero en la cajuela Les dijo que le pusiera Que le entraría a la bodega Y de lejos los niñeras Se quedarán al tanto Si por algo sucediera Los narcos no desconfiaron Cuando a la bodega entró Pero al rechinar las llantas Por otra puerta salió Los narcos fueron tras él Y Román se devolvió El carro que iban siguiendo Era el otro parecido Cuando le dieron alcance Lo traía un desconocido Y Ramón se le salió De los Estados Unidos Y Ramón se le salió Carretera Nacional Arturo Garza Treviño Trágico fue en su final Depositó su confianza En su carro por ligero En su alma lleva La velancia de estar de nuevo hablaré Solo Dios presenció el cuadro Esta es la verdad sincera Rodo más de 80 metros Fuera de la carretera Los comandantes supieron Al hallarlo malherido Era de nuevo Laredo Por su letra al conocido Era amigo del amigo Otras veces fue convicto Pero en el once sesenta Pagó todo su delito Terminaron sus azores Que murieron en el hospital Y ante las autoridades Nada pudo declarar Ahí les va la despedida Demostrándoles cariño Así terminó su vida Arturo Garza Treviño Mi canción no es contra nadie Solo lo expreso cantando Como lo informa la prensa La televisión y el radio Para que lo sepa el mundo Que diablos está pasando Yo no voy a hablar de drogas Solo de los sucedidos Porque un sistema corrupto Hace crecer los bandidos Y hay libertad de expresión No prohíbanlos No prohíban los corridos Casi entrando el dormido El día 10 de febrero En Mazatlán, Sinaloa Vuelven a sonar los pierros Murió Ramón Arellano Y uno de sus pistoleros No sabían que era Arellano Porque traía nombre ajeno No sabía la policía Que se tocó con el bueno Que habían matado a Ramón Miembro del más grande imperio Allá por la capital También murió un comandante En la guerra del poder De la ley y el traficante Unos a querer poder Y otros a no dejarse Por ahí lo dice un reján Que a mi mente llega ahora Cuando tiene una desgracia Que nunca nos llega sola Y también a Benjamín Lo metieron al Moloya Yo no vengo a hablar de nadie Solo de lo sucedido Yo no hice la justicia Tampoco hice los bandidos Ya hay libertad de expresión No prohíban los corridos No prohíban los corridos No prohíban los corridos Aunque salga un corrido Se necesitan tres cosas Que sea para un gallo fino O una mujer hermosa También que sea verdadero No desafine en sus notas Allá en las islas Que la cuña apriete Debe ser del mismo palo Así les decía el curita Cuando andaba predicando Los caminos del Señor Todos conducen al cielo También cualquier pecador Podrá caminar por ellos Nomás que pidan perdón Y que se humille al hacerlo En esas islas presión Están llenas de relatos Ahí estuvo el sacerdote Quizás por dar un mal paso Que apodaban el trampitas Cuy amigo fue del sapo En el panteón del lugar Están dos cruces pegadas Y dicen que hasta parece Que se encuentran abrazadas Le da consuelo al amigo Y ahí en su triste morada Ya con esta me despido Será cierto, será falto Los presos siguen contando De injura muchos relatos Que el trampital ya de muerto Que sigue haciendo milagro Si escuchas sonar un perno Si escuchas una descarga Ponle tierra de por medio O escóndete tras la barba Han hecho enojar al gordo Y no le importa A quien caiga El gordo se ve tranquilo Pero algo trae en su pecho Le han alterado la sangre Tal vez un trato mal hecho Pero él confía en su cuerno Porque es un hombre completo No le teme ni a la muerte Cuando trae la sangre al rango A varios los ha tumbado Con las balas de su cuerno Les gritaba el gordo Paz Los esperó en el infierno La judicia lo buscaba Al gordo por mar y tierra Pues varias corporaciones Andaban tras de su huella Se les volvió Ojo de hormiga O se lo tragó la tierra Con ámparo federal Llegó hasta la fiscalía Declaraba el gordo Declaraba el gordo Paz Frente de la policía No soy pistolero A sueldo Solo defiendo mi vida Me respiro el gordo Haciendo sonar su cuerpo Solo respeto a mi Dios A mi padre Y al gobierno Y el diablo me traiciona Lo busco hasta en el infierno Cuesta mucho Pero un hombre No se ofenda Compañero Por aguantarme a lo macho Un día estuve prisionero Querían que les enseñara Toditos mis correderos Yo le dije al comandante Que me hace que usted no sabe Que los hombres cuando nacen Ya traemos una clave En medio de la entrepierna A tocándole se sabe Así decía don Manuel Y del me estoy acordando Contrataron diez cobardes Para poder acabarlo Si hubieran sido dos menos El gallo estaría cantando En Palenque En Palenque Porque su navaja Afilada siempre estaba No se ocupaba acercarse Para ver como cortaba Para ver como cortaba En final o a su tierra En final o a su tierra Su presencia aún se siente Dicen sus amarradores Dicen sus amarradores Que siempre fue muy valiente Ese gallo de San Juan O un gallo de mil palenques San Ignacio está de luto También llora más atrás Y esa banda del recodo También muy tristeza está Cuando escuchan el corrido De ese gallo de San Juan Don Manuel Salcido Azueta No es tan fácil olvidar Te lo dicen tus amigos Que dejaste se enteran Carlos y José y su grupo Siempre te recordarán Ya murió Manuel Salcido Y del me estoy acordando Contrataron diez cobardes Para poder acabarlo Si hubieran sido dos menos El gallo estaría cantando Me agarraron en el paso Después de cruzar el bravo Me llevaron prisionero Cargando mi contrabando Me preguntan por mi nombre También por mi procedencia Yo les dije soy de Juárez Y no piden licencia Me marcaron con el siete Y una camisa rayada Me dejaron prisionero Domingo en la mañana Bonito Juárez querido Yo desde aquí te diviso Lástima que aquí en el paso Tenga cierto compromiso Aunque el muro sea de acero Si yo no tengo las llaves El día siete de febrero No me pasearé en sus calles Son las doce de la noche Oigo música en los bares Mi querida ya me espera En una calle de Juárez Fueritas de ojos azules No les puedo dar mi mano Porque me tiene el juiciado Gobierno americano Que bonito es el río bravo Que a nadie podrá negarlo Porque el contrabando pesa Cuando se pasa nadando Si yo no me gusta Y no te puede dar mi mano Y no te puede dar mi mano Que bonito es el río bravo Pero es una bella No te puede dar mi mano La ley buscaba a Juan Jorge Pero enseguía la justicia Tenía dinero de sobra Y él se lo podía creer Él tenía trabajadores Que no conocía ni él Salía de su madriguera Ya casi en la madrugada Cuando la ojera huyaba Arriba de la montaña Del día, del día no salía ¿Por qué le aprecian las mañas? Juan Jorge no andaba huyendo Le sobraron pantalones Siempre se los demostró Porque es un hombre de ley Se los pies a la cabeza Nacido allá en Monterrey No relataré los hechos Ni delictos del bandido Y ese cerro de las días Se hablará Que no diría Que también Él fue testigo De las tranzas Que él hacía Es el espinazo del diablo Guerra madre muy mentada De ahí arriba De la loma Se mira La encenada Donde se esconde la fiera Cuando huye De la manada Adiós Adiós Cerro de la silla Y el espinazo Del diablo También a la sierra madre Que a me llevan a encerrar Voy a pagar Mi delito Las rejas Voy a contar La fiera Cayó en la trampa La ley Siempre es muy astuta No tuvo tiempo de aullar Y avisarle a su manada Y desde su jaula Implora Juan Jorge No vale nada Hay una estación De radio En la frontera Gabacha Donde se escuchan Corridos Que les encanta La raza Por ahí me mandan Mensajes Y los gringos No los captan Cuando me voy a acercando A los estados unidos De todos me voy cuidando Porque soy muy precavido A mí no van a agarrarme Como otros que se han dormido Si todo está muy tranquilo Si todo está muy tranquilo Y no hay moros En la costa Me dedican Carga blanca Que los alegres La tocan Al contrabando Perdido Y está muy fea La costa Así es como yo Les gano Escuchen Bien Mi corrido Más vale Maña Que fuerza Sinceramente Les digo El celular No es seguro Con la merca Bien clavada Y ayuda De la estación El triunfo Está asegurado De México A Nueva York Hasta debiera Cobrarles Por este tip Que les doy Pero como yo Soy raza Quiero que Les vaya bien Y no vayan A atorarlo Por ahí En algún Retén Cualquier Estación Es buena Sabemos Que hay Más de Cien Ya con Esta Me despido Pero Me están Saludando En mi estación Preferida Un corrido Están Tocando De ser De ser De la Carga Blanca Señal De que Ya ganamos Más del De ser De ser De ser Son Son